Y igual a X elevado a 4, sabiendo que queda definido por esa curva, que si la representamos gráficamente tiene esta forma, y la tangente en el punto 1,1. Entonces, la tangente y luego también el eje OX, o sea, eje OX y tangente en 1,1. Bueno, o sea que tenemos aquí 1,1, este punto, la tangente, y entonces el área que habrá que calcular será esta. Bueno, pues para hacer el cálculo de este ejercicio, lo primero vemos la pendiente de esta recta, la pendiente de, ponemos M, que es la pendiente, cogemos la ecuación de la curva, y igual a X a la cuarta, hacemos la derivada, ya sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto, y vamos a calcularlo en ese punto, ¿no? Entonces tenemos Y' igual a 4, pasa multiplicando, 4X, y a 4 le restamos la unidad A, 4 menos 1, 3, 4X al cubo. Para X igual a 1, sustituimos, 1 al cubo es 1 por 4, entonces para X igual a 1, tenemos que Y' es igual a 4. Eso quiere decir que la pendiente de esta recta es 4, que quiere decir que por cada una unidad en horizontal sube 4 en vertical. Esa es la pendiente, ¿vale? Bueno, ya sabemos ese triángulo y sabemos la dirección de la recta, ahora vamos a calcular su ecuación, ¿vale? Entonces, para calcular su ecuación, podemos escribir la pendiente es igual a Y menos Y sub 1 partido X menos X sub 1, ¿vale? Menos X sub 1, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es pasar esto multiplicando, cogemos el punto 1, 1, que es este, y sustituimos X menos 1, X menos 1, y tenemos arriba Y menos 1, igual a la pendiente que es 4. 4 por X menos 1, 4 por X menos 1, igual a Y menos 1. Bueno, y por último, 4X menos 4, 4X menos 4, el 1 pasa subiendo más 1, igual a Y, menos 4, más 1 es menos 3, igual a Y, 4X menos 3, igual a Y. Bueno, ya sabemos entonces la ecuación de esta recta, ¿no? De la recta que es tangente en ese punto a la curva, ¿vale? Bueno, por último, para calcular lo que sería el área, pues entonces haremos el área de la curva menos... Perdón, para calcular el área, cogeremos la ecuación de la curva y le restamos la ecuación de la recta. Entonces, tenemos la ecuación de la curva es X a la cuarta, menos... Entonces, esto menos esto nos va a dar ese área, ¿no? 4X menos 3, esa es la ecuación, Y es igual a esto. Entonces, cogemos esto menos esto, y entonces ya nos dará el área amarilla, que es lo que buscamos. Entonces, hacemos la integral de esto, y nos dará el área, ¿no? Comprendido entre el punto 1, que es donde empieza esto, y el punto 0. Entre 1 y 0, la integral nos va a dar el área de esa superficie amarilla, ¿vale? De X, ¿vale? Bueno, pues X a la cuarta menos 4X, X a la cuarta menos 4X, menos por menos, más 3. Todo esto entre 1 y 0 de X. Bueno, ahora hacemos la integral, simplemente le sumamos la unidad, 4 más 1, 5, X a la quinta, y ese número al denominador, menos... 1 más 1, 2, 4X cuadrado, y ese número al denominador, más... Esto es X elevado a 0, más 1 es 3X elevado a 1, partido 1, ¿vale? Y todo esto evaluado entre 1 y 0. Bueno, y ahora esto sería 2 por 2, 4, entonces tenemos X, X a la quinta, partido por 5, menos 2X al cuadrado, más 3X. Entre 1 y 0. 0 ya no hay que sustituir, sustituimos en la X el 1, y ya tenemos. Luego habría que restar menos sustituido por este número, pero como es 0 ya no lo hacemos. Bueno, entonces, 1 quinto menos 2 más 3, sustituyendo ahí el 1. Y esto es en realidad, si ponemos abajo 5, pues tenemos, aquí queda igual, 1 menos, esto si ponemos 5 sería 10, y si ponemos 5 por 3, 15. Vale, 15 menos 10 más 1 es 6. 6 quintos unidades cuadradas. Bueno, y eso sería ya el resultado final. Bueno, pues esa sería el área de esa franja comprendida entre la curva y igual a X a la cuarta, la recta que calculamos, cuya ecuación era esta, y luego esta recta que es X igual a 0. O sea, desde este punto hasta 0. O sea, desde este punto hasta 0.